Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión estamos desarrollando la electrónica y este vídeo está dedicado específicamente a la corriente eléctrica pero antes de comenzar por favor suscríbanse al canal de youtube para alcanzar la meta de los suscriptores entonces empecemos la corriente eléctrica es el flujo de una carga eléctrica que corre en una materia también se puede definir como el flujo de partículas cargadas como electrones o iones se pueden mover a través de un conductor eléctrico del espacio y se mide con una taza neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o un volumen de control se debe al movimiento de las cargas normalmente electrones en el interior del mismo el caudal de la corriente o cantidad de carga de unidad de tiempo se le denomina intensidad de corriente eléctrica y es representada comúnmente con la letra i en el sistema internacional de unidades se expresa en coulombs carga de coulombs por segundo y la unidad se denomina amperio o amperios una corriente eléctrica puesto que se trata de un movimiento de cargas produce un campo magnético el instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que calibrado en amperios se llama amperímetro y colocado en series el conductor por el que circula la corriente lo puede medir históricamente la corriente eléctrica se definió como un flujo de carga positiva y se fijó en sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de carga desde el positivo al negativo sin embargo posteriormente se observó gracias al efecto de Hertz en los materiales los portadores de cargas negativos electrones los cuales fluyen en sentido contrario al convencional en conclusión el sentido convencional y el real son ciertos en tanto que los electrones como protones fluyen desde el polo negativo hasta llegar al positivo un sentido real cosa que no contradice que dicho movimiento se inicia el lado del polo positivo desde el primer electrón que se ha traído por dicho polo creando un hueco para ser cubierto por otros electrones al polo negativo es decir que la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el positivo comenzando de la progresión en el polo positivo ya para el siglo XVIII cuando se hicieron los primeros experimentos de la electricidad solo se disponía de carga eléctrica generada por frotamiento, electricidad estática o por inducción se logró por primera vez en 1800 tener un movimiento constante de carga cuando el físico italiano Alexandro Borta inventó la primera pila eléctrica el material conductor posee gran cantidad de electrones libres por lo que es posible que el paso de la electricidad a través del mismo los electrones libres aunque existen en el material no se pueden decir que pertenezcan a algún átomo determinado una corriente eléctrica existe en un lugar donde la carga neta se transporta desde este lugar a dicha región en este sentido también podemos definir por medio del magnetismo la corriente magnética es el flujo de portadores de carga eléctrica normalmente a través de cables metálicos o por cualquier otro conductor eléctrico debido a que el potencial crea un generador de corriente la ecuación se describe en la intensidad de la conducción de la corriente la carga eléctrica puede desplazarse cuando es en un objeto y este es cuando hay movimiento de la carga en su interior la corriente continua se denomina corriente continua o corriente directa siglas de CC o DC CD al flujo de la carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo la corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos distintos del potencial cuando hay una corriente continua los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre si es errónea la identificación de la corriente continua con la corriente constante ninguna lo es ni siquiera la suministrada por una batería es continua cuando una corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo independientemente del valor absoluto su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila bortaica por parte del conde y científico italiano Alexandro Borta y no fue hasta los trabajos de Edison sobre la generación de electricidad y hasta el siglo XIX cuando la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la electricidad eléctrica ya para el siglo XX este uso descalló a favor de la corriente alterna que presenta menores pérdidas en la transmisión a larga distancia si bien se conserva la conexión de las redes eléctricas de diferentes frecuencias y en transmisión a través de cables submarinos desde el año 2008 se está extendiendo el uso de generadores de corriente continua a partir de células fotovoltaicas fotoeléctricas que permiten aprovechar la carga de energía solar la corriente alterna en cambio es denominada y se simboliza por CA o AC en corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección de la carga varían cíclicamente la forma de la onda de la corriente alterna es más comúnmente utilizada es la onda senoidal el uso coloquial de corriente alterna se refiere a la forma en que la electricidad llega a los hogares y a las empresas el sistema usado hoy en día e ideado fundamentalmente por Nikola Tesla y la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Wix Holmes otros que contribuyeron al desarrollo y mejora de este sistema fueron Lucien Garns, John Gibbs y Oliver Salvin-Vergels entre los años 1881 y 1889 la razón del amplio uso de la corriente alterna que minimiza los problemas de transmisión de potencia viene determinada por la facilidad de transmisión la cualidad de la que carece la corriente continua la energía eléctrica transmitida viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo dado que la sección de los conductores de la línea de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad se puede mediante un transformador modificar la tensión hasta altos valores, alta tensión disminuyendo la intensidad de corriente esto permite que los conductores sean de menor sección y por tanto de menor costo además minimiza las pérdidas por el efecto Hoblitz mientras que la frecuencia empleada en las redes de distribución son de 50 Hz hasta 60 Hz que es el valor dependiendo del país la corriente trifásica es el conjunto de tres corrientes alternas de igual frecuencia, amplitud y valor eficaz que presenta una diferencia entre las fases de ellas de 120 grados y esta es dada en un orden determinado cada una de las corrientes que forman el sistema de signa en nombre de fase el plan trifásico presenta una serie de ventajas tales como la economía de sus líneas de transporte de energía y los de los transformadores utilizados como su elevado rendimiento de receptores especialmente motores a los que la línea trifásica alimenta con potencia constante y no impulsada como en el caso de la línea monofásica la corriente monofásica es denominada aquella la que se obtiene de tomar una fase de la corriente trifásica y un cable neutro en España y otros países se utilizan valores similares para la generación y transmisión de energía eléctrica y este tipo de corriente facilita una tensión de 230 voltios lo que hace apropiada para que puedan funcionar adecuadamente la mayoría de los electrodomésticos y luminarias que hay en las viviendas la corriente eléctrica puede medirse directamente con galvanómetros por lo que este método implica romper el circuito lo que a veces resulta inconveniente la corriente también puede medirse sin romper el circuito detectando el campo magnético asociado a la corriente los dispositivos a nivel de circuito utilizan varias técnicas para medir la corriente una resistencia del efecto Hertz de transistores de sensor de corriente transformadores, magnetoresistencia, bobina de Rogowinski pixa, pinza amperímetros entre otras las partículas cargadas móviles dentro de un conductor se mueven constantemente en dirección aleatoria como las partículas de un gas para crear un flujo de neto de carga en las partículas deben moverse juntas en un valor de medida de derivado los metales siguen una trayectoria errática esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas muchas gracias 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 es gracias gracias Gracias.